El libro del doctor Ángel Norsagaray Norsagaray Es parte de mi trabajo doctoral como doctor en literatura por la Universidad de Valladolid Está publicado por la editorial Casa de las Américas Y trata el tema de la influencia del Quijote en la narrativa, en la novela sobre todo mexicana contemporánea Para eso se tuvo que hacer un ardo y minucioso trabajo Si, leer la novelística de finales del siglo XX, los últimos 50 años Y la novelística de principios del siglo XXI Y para encontrar ahí cuáles de estas obras tenían influencia del Quijote en específico Y de un recurso que se llama el recurso del manuscrito encontrado Y cómo se trabajaron a partir de este recurso dichas novelas Y para eso hay que estudiar de preferencia toda la novelística ¿Hubo cosas que sorprendieron durante el trabajo? No, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que sorprendieron Porque también es un análisis histórico de cómo surge el Quijote En qué contexto se escribe, etcétera, etcétera